Muchas gracias por seguir con nosotros acá en Prime de Mí. Les cuento que pronto comienza el Festival Casals que promete estar lleno de talento y sorpresas. Así que para darnos todos estos detalles le damos la bienvenida a la directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales, Melisa Santana, quien está con nosotros. Así que bienvenida, Melisa. Bienvenida, gracias. Saludos a todos y gracias por tenernos nuevamente aquí en este espacio. Claro que sí. A nosotros en Prime Time nos encanta la buena música, así que ustedes saben que siempre son bienvenidos. El festival ya lleva 68 años y esta vez hay una colaboración bien chévere con España. Sí. Este es el segundo año consecutivo donde tenemos algún músico joven que ha ganado unas competencias que se celebran en España y que son auspiciados por la Embajada Española en Estados Unidos. Se escoge un solista que lo escogemos nosotros, ¿verdad? A través de unas audiciones que se hacen y lo traemos a Puerto Rico. Y esta persona, ¿verdad? O este artista es el que nos va a representar durante el Festival Casals haciendo diferentes conciertos y recitales alrededor de Puerto Rico. Qué bien. En este caso, la asociación que tienen con España es de un talentoso que obviamente se va a dar cita en Ponce, San Germán. O sea, a nivel isla van a tener esas alternativas. Sí, en Ponce, San Germán y termina acá en el área de San Juan donde va a dar una clase magistral y va a dar un recital. También hay uno en Mayagüez. Hay uno en Mayagüez también. Son seis en total. Son seis. Seis en total, cuatro de ahí. Cuatro alrededor de toda la isla. Me encanta porque vamos a tener una variedad bien chévere y al traer, ¿verdad? Esa influencia de España, debo decir, creo que estamos impactando mucho especialmente a los jóvenes que les interesa este tipo de música. ¿Cuál tú crees, verdad, que es la importancia de fomentar esta música clásica especialmente en los jóvenes? Claro, la ventaja de tener, ¿verdad?, a gente joven tocando en este festival es lo que se llama, ¿verdad?, el ejemplo que puede dar este joven al resto de los jóvenes que tienen pensado en algún momento hacer una carrera de la música clásica como que ya la están haciendo para que vean que sí es posible que la música clásica no ha muerto, que la música clásica sigue, ¿verdad?, siendo algo in también para los jóvenes. Especialmente nosotros pueden ver nuestra orquesta sinfónica que ahora tiene un gran número de músicos jóvenes que nosotros estamos muy contentos porque se ve que la generación sigue, ¿verdad?, creyendo en este tipo de música y que sí puedes vivir de ella, ¿verdad? El cambio, todo lo que la música clásica produce, no solamente en los jóvenes, en los niños, en todo el mundo, es una forma de expresar y una forma de integrarnos, ¿verdad?, socialmente y desarrollar otras cosas, ¿verdad?, emociones, todo lo demás. Así que... Pues muy bien, y aparte de todos estos conciertos, también van a tener recitales, así que hay mucho sucediendo en este festival. QR code en pantalla para que ustedes puedan acceder, elijan sus fechas, vean qué día, entonces pueden ir a disfrutar de la buena música. Yo lo felicito, 68, se dice fácil, pero no lo es, pero siguen sorprendiéndonos, estando a la vanguardia de todo lo que está sucediendo, así que los felicito por el excelente trabajo que siempre están haciendo. Y ahora hay que extenderle la invitación a todos ustedes a que se mantengan conectados con nosotros a través de las redes sociales, allá nos consiguen como Primetime ABC. Y este show se fue rapidito hoy. Estuvo bueno, pero sigue habiendo cosas buenas en las redes. Nos vemos pronto. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!